2. Harry y Meghan estaban preocupados sobre cómo respondería el público británico si Meghan Markle asistiera a la coronación, y qué implicaría eso para su seguridad, afirmó un experto real. El príncipe Harry y Meghan Markle estaban preocupados por la seguridad de la duquesa de Sussex y cómo habría respondido el público a su asistencia a la coronación del rey Carlos III, según un comentarista. Tessa Dunlop afirma que ambos estaban preocupados por la posible reacción del público dado que no pueden controlar cómo la gente habría tratado a la duquesa. El experto real le dijo a U.S. Weekly, una fuente me dice que estaban un poco preocupados por su seguridad y la respuesta, del público. No pueden controlar, lo que, el público le habría dado, lo que también pintaría a Gran Bretaña en una muy mala imagen. Dunlop también dijo que la visita de Harry bien podría ser un poco como una pesadilla para él a la luz del visible malestar del duque durante su última visita a su tierra natal, y la ausencia de su esposa Meghan, de quien depende en gran medida. Estaba observando el lenguaje corporal cuando salió de la capilla de San Jorge cuando finalmente sepultó a la reina Isabel el último día del funeral. Estaba ayudando a Meghan a subir al auto y simplemente no era un hombre que se sintiera cómodo consigo mismo, señaló, y agregó, y esta vez vendrá sin el apoyo de Meghan. Dunlop continuó, claramente él se apoya mucho en ella. Creo que claramente, se unieron. Ambos tuvieron una infancia dolorosa, y, se consolaron con las narrativas del otro. Y él viene solo. Eso significa que está expuesto efectivamente. Se le hará sentarse, más lejos de la realeza, en el mejor de los casos. Entonces, tendrá esa sensación. ¡Suscríbete al canal!